¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el último día de nuestro viaje a través del país. O quizá nuestro quinto aniversario. ¡Qué pueblo tan lindo! La verdad esto me gusta más que un hotel. Los habitantes deben ser muy felices. Público difícil, ¿no? Hola. Hola. ¿Lo escuchas? ¿Qué cosa? El silencio. Es lindo. ¿Está Tamara aquí? No. Creo que te equivocaste de casa. Eso fue extraño. Siempre haces un desastre cuando comes. ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡No, Ryan! ¡No! ¡Ryan, no! ¡Yum! ¡Ay corn! ¡Nantcha! ¡Nantcha! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!